Las autoridades han decidido no procesarlo, principalmente porque no creen convencer al jurado de que hizo lo que hizo. ¿En serio? ¿Puedo oírme? Es un hombre libre. Pero, ¿qué hay de Capuchi? Escuché que sus abogados lo sacaron bajo fianza poco después de ser arrestado. Tratará de matarme, sé que lo hará. Creo que el señor Capuchi tiene demasiadas cosas de que preocuparse, profesor. El partido entre Nikes y Dusters se repetirá este fin de semana y todo será legal. No olvide que las apuestas están hechas. No creo que los jefes de Capuchi estén muy contentos con esa inversión de un millón de dólares. Yo creo que Angie pronto se verá usando el traje de baño hecho de cemento. Gracias. Con su permiso. Adiós. Adiós. Un hombre brillante. Tal vez no volvamos a saber verlo. Diana. No se preocupen. Este sí era un mosquito.